La Fuerza Pública del Cantón de Grecia también es parte de las celebraciones patria durante el mes de septiembre y en sus instalaciones decidieron adornar con una serie de accesorios alegóricos a la independencia de Costa Rica y la idiosincrasia de nuestro país. Y aparte de eso los garantes también de nuestra bandera, pues nosotros siempre mantenemos esta tradición de hacer este tipo de cosas, unas veces pues un poco más suntuosas, otras veces más humildes según como estemos en el momento de la cooperación que tengamos de nuestros policías y de la comunidad. Esto no se hace solo en la delegación de Grecia, se hace en la región central también. Estos días pues va a haber una actividad donde vamos a ir todas las delegaciones para llevar nuestras comidas típicas de la zona, llámese Grecia tal vez sobado, dulce, que es lo más de lo que se fabrica y se siembra en este cantón. Otros cantones pues pueda llevar a otro tipo de productos, sobre rutina llevar a otro tipo de productos, San Ramón, todos nos reunimos pues un día para esto. Y aquí en Grecia pues también lo vamos a hacer, no reunimos todas las delegaciones, pero si vamos a hacer un día de esto ya se está dando la fecha de que nosotros vamos a tener un almuerzo típico. Este tipo de acciones tienen como objetivo acercar más a la fuerza pública, a la comunidad y permitir que el cuerpo policial también pueda compartir. Bueno sí, esto lo ha hecho muy bien, los policías pues tenemos mucho trabajo, muchas veces muy presionados andamos y comernos algo pues en determinado momento pues no es malo, es bonito, es una unión de policía, eso es lo que estamos tratando ahora hacer con nuestra policía. Y también la comunidad pues factor importante, siempre le digo factor importante la comunidad, ellos son también los que nos ayudan con esto, ellos van a estar cooperando, los comités de seguridad comunitaria que nosotros tanto interactuamos con ellos, pues ellos son los encargados también de ayudarnos en todo esto y es la misión que tenemos de parte de las órdenes emanadas por el señor ministro y el señor director de fuerza pública y la señora directora regional, doña Marisol Soto, es la que las órdenes que tenemos y es lo que hacemos. El Rincón Patrio de la fuerza pública servirá para compartir comidas de la cultura costarricense y al igual que en todas las delegaciones del país celebrar un año más de vida independiente.